¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Luis Amado, espero que estén súper bien el día de hoy. Oigan, en esta ocasión ando bien emocionado por varias razones, y es que bueno, ya he tenido un par de semanas que no grababa videos, aunque bueno, ustedes no se han quedado sin videos ninguna semana, y bueno, como podrán darse cuenta, ya me creció el cabello, porque estuve intentando cambiarme de look, pero si hoy en los últimos videos se darán cuenta que no fue un cambio muy favorecedor para mí. Pero bueno, para no marearlos tanto, también estoy súper emocionado porque en esta ocasión vamos a estar probando la marca FIOBOK, que bueno, esta marca cuando me estuvo contactando se me hizo súper interesante, porque bueno, las prendas que ellos manejan tienen una tecnología que es a prueba de agua, a prueba de aceite, antimanchas, y bueno, básicamente vamos a estar poniéndolas a prueba como en este video que les está apareciendo en pantalla, porque si de esto funcionar se me haría una cosa súper interesante, porque bueno, como un pequeño story time, una vez fui a un antro y vi una persona, no sé a propósito, por accidente me aventó un litro de camisa y era blanca, entonces bueno, ya se imaginarán la tragedia que sucedió ese día, pero si la marca FIOBOK es una marca sustentable, es ecológica y bastante innovadora, como les comento, con la tecnología y la forma en la que fabrican sus productos, desde los materiales, que como les comento, es de una forma sustentable y ecológica, lo cual es bastante bueno al momento de comprar una prenda, también conocer un poquito lo que hay detrás de la marca, y pues bueno, con esta marca tenemos el código de descuento que les está apareciendo en pantalla, amigos, por si les llega a gustar alguna de las prendas que les voy a mostrar o le van a echar ojillo a la página y algo les gusta, pues como siempre les digo, se pueden ahorrar algunos pesillos también, pero bueno, para no ser esta introducción más larga, yo me callo y vamos a comenzar, porque es la primera vez que ponemos un producto a prueba como tal aquí en el canal. Oigan, aquí rápidamente les muestro un poquito la caja en la que me llegó, es la primera vez que un paquete de alguna marca me llega así como que súper fancy en su cajita, obviamente llegó un poquito doblada porque pues la paquetería, pero sí me llamó mucho la atención que viene súper bien presentada. Y bueno, abriéndola junto con ustedes, como pueden ver, trae un sello de seguridad por aquí de la marca. Y bueno, una vez retirado, lo voy a abrir junto con ustedes para ver cómo viene esto. Trae por aquí lo que considero son las etiquetas de las camisas, quiero pensar. Trae este sobrecito que ahorita voy a estar abriendo junto con ustedes, y voy echando esto por acá, y por acá, ok, esto está súper cool. Ah, bueno, y como les iba diciendo, trae por aquí la bolsa, lo cual se me hace súper cool porque, bueno, esta bolsa me puede servir para un regalo o para algo más. Y bueno, ya hasta abajo tenemos por acá las prendas, que como pueden darse cuenta, vienen empacadas de una manera súper fancy, con papel y todo. Algo así es como llega el paquete, y como pueden ver, acá tenemos ambas prendas. Oigan, realmente ha sido toda una experiencia el abrir este paquete, pero ahora sí a lo que vinimos, que es a probar estas camisas, ver qué tal vienen los diseños, la tela, y sobre todo comprobar si funciona, porque ese video de publicidad realmente está muy interesante. Y para una persona que como yo tengo esa experiencia de que me aventaron un vaso con alcohol, pues realmente me gustaría que esto funcionara. Y ok, fuera de este primer papel viene más papel, pero pues bueno, voy a comenzar con este. Aquí rápidamente les acerco para que vean cómo es que viene cada playera empacada, con esta etiqueta o sello de la marca que se me hace muy cool, la verdad. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar a abrir este merequetengue. Y ok, oigan, la tela se siente súper diferente a cualquier otra playera que he tocado. Ok, esa para que tenga referencia a la pelea talla chica, y sí la siento un poco pequeña para mi gusto. Porque bueno, los que me conocen saben que yo disfruto más de la ropa un poquito más aguada, pero igual vamos a estarla probando a ver cómo se me ve. Aquí viene cerquita para que puedan apreciar detalle. Obviamente viene un poquito arrogada porque pues venía en paquetería y todo eso, pero sí, aquí un poquito de información de la camisa, como les platicaba, es talla chica. Y bueno, esta playera es completamente blanca, lo único que tiene por aquí es este cosito con estos colores. Y por aquí les muestro lo que son los materiales de esta prenda. No sé cómo explicárselos, pero se siente suavecita, se siente lisa, pero también siento que desliza súper fácil los dedos o cualquier cosa. Es como si estuviera tocando algo completamente liso. Aunque como ya pudieron observar, pues sí tiene textura como cualquier otra playera. Pero sí, como les decía, es una playera completamente blanca. Pero pues sí, mejor me la pruebo para que vean cómo me quedó. Y vamos a hacer la prueba de fuego para ver si realmente pues resbala o rebota todo lo que le caiga encima. Porque oigan, dicen por ahí que refresco, que aceite, que agua, que cualquier otra cosa va a resbalar. Pero bueno, mejor me callo y les muestro ya cómo se ve. Oigan, y pues bueno, tengo por aquí pues está ya la primer playera. Y oigan, a pesar de que yo la sentí un poco pequeña, la verdad me quedó bastante bien. La tela creo que la pudiera definir como un estilo lycra, pero con una sensación como si fuera tela de sed, algo por el estilo, una combinación bastante extraña. Pero pues yo creo que por ahí son un poquito de referencia de cómo me queda la talla chica. De igual forma voy a estar haciendo la prueba de aventarle el agua, el aceite y todo eso para poder ver si realmente esto funciona como dice el video. Pero sí, de entrada les puedo decir que la calidad de esta playera está bastante buena. Ok, esta siguiente playera que tengo por acá amigos, creo que esta sí traía un poquito más de diseño en la parte del cuello. Y sí, esta sí traía un diseño. Y ok, esta me gusta un poquito más porque esta me la estuvieron enviando en talla mediana, viene un poquito más amplia, lo cual siento que va a hacer que me sienta un poco más cómodo con ella. Pero sí, de igual forma aquí bien bien cerquita para que puedan apreciar detalles de la misma. Trae este diseño en la parte del cuello. Y así mismo lo trae en la parte de la manga, o bueno en la mitad de la manga. Oigan, pero sí, realmente necesito que esto funcione porque las playeras me han gustado mucho. Siento que por ejemplo este con un pantalón de mezclilla, unos tenis en color blanco también. Siento que arman un look bastante básico pero que se va a ver muy chido como para salir a comer con mis amigos o un barecillo. Entonces de igual forma me la pruebo, hacemos la prueba de fuego de aventarle algo a ver si es cierto que lo resbala. Y bueno, así ustedes mismos puedan sacar sus propias conclusiones. En esta playera como les platicaba es talla mediana y sí la siento un poquito más cómoda para mi gusto. En la primera también me gustó mucho pero esta la siento un poquito más holgada y me siento como les digo un poquito más cómodo. Pero si de nuevo cuenta la tela se siente de una muy buena calidad y súper cómoda de utilizar. Les juro que nada más la estoy tocando y tocando porque está súper suavecita. Pero bueno, yo creo que por ahí se han un poquito idea de cómo me queda. Y bueno, de igual forma vamos a ir a la prueba de fuego. Pero bueno amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Oigan, me acabo de dar cuenta que el rayo de atrás se lo ha pasado apagado casi todo el video. Me gustaría que estuviéramos platicando en vivo para que me pudieran avisar cuando pasen este tipo de cosas. Pero bueno, no pasa nada, son cosas que suceden. Y bueno, enfocándonos en la marca Fiobox, ¿qué les puedo decir? Realmente me llevo una gran sorpresa porque estas camisas realmente funcionan. No solamente te van a sacar del apuro cuando se te cae el café encima. Como les platico, estas playeras absorben el sudor, son antitranspirantes y son sustentables con el medio ambiente. De igual forma las voy a estar utilizando en mi día a día y les voy a estar actualizando por historias. Y pues nada, yo nada más los invito a que pasen a la página de Fiobox para que le echen ojillo a todos sus productos. Y como les platicaba, si algo les llega a gustar, tenemos el código de descuento que nuevamente les aparece en pantalla. Para que puedan ahorrarse algunos pesillos también. Pero bueno amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Yo los invito a que suscriban al canal, es completamente gratis. Y yo les agradecería un montón si se encargan por estos rumbos. En pantalla en mis redes sociales por si gustan, seguirme por aquellos medios también. Y pues bueno, para no hacer este video más largo de lo que ya quedó. Yo los veo muy pronto en un siguiente video. Cuídense un montón, muchísimas gracias por ver este. Y ya, bye.